La Comisión de Gobernación y Participación Social del Cabildo Porteño aprobó el Reglamento para la Prevención y Sanción de Hostigamiento, Acoso y Aprovechamiento Sexual, el cual busca proteger a las mujeres que trabajan. Este reglamento da cobijo a las mujeres para que en caso de sufrir algún delito de acoso, violencia u hostigamiento, se inicien averiguaciones previas correspondientes. Hoy aprobamos un reglamento contra la violencia, el hostigamiento, contra el acoso sexual de las trabajadoras, de las mujeres. Es un reglamento que le va a permitir a las mujeres que hoy trabajan y también para las que no trabajan igual, es para el género, que se les respete y a alguien que se tome la libertad de faltarle a alguna mujer se aplique el reglamento porque está homologado precisamente con la ley de equidad de género a nivel Estado. Y es que este reglamento era indispensable y urgente aprobarlo. Y estamos trabajando en la planeación, en la programación de talleres que va a aterrizar la Comisión de la Mujer en el municipio para que sepan y conozcan, más bien le demos difusión a este reglamento. Y vamos a empezar precisamente por las trabajadoras del ayuntamiento, que sepan que están protegidas, que hay una norma que las protege y que ya no va a ser fácil que algún jefe quiera pasarse faltándoles al respeto. Por otra parte, informó que en la Comisión de Hacienda del Cabildo, en la cual es secretaria técnica, se está trabajando en la ley de ingreso, en la cual rechazó la propuesta de ingresar a buro de crédito a morosos, así como tampoco aceptó incrementar tarifas de agua potable. Porque yo creo que ahí en el tema del agua potable primero tenemos que eficientar los servicios para tener ese derecho de incrementar las tarifas, el pago de las tarifas de agua potable. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. La Comisión de Hacienda del Cabildo y PatrTra. La Comisión de Hacienda del Cabildo un Procinador de C puntos aquí campurados